¡Hola amigos! Con vosotros como siempre Alex Gomo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Yo si os soy sincero hasta os eché de menos. Por eso hoy tengo ganas de presentaros una selección increíble de cosas que aún no habéis visto. ¿Estáis listos para tener una experiencia visual única? En este vídeo encontraréis cosas geniales para vuestro hogar, dispositivos y robots profesionales que os harán la vida mucho más fácil. Además vais a ver artículos de decoración muy bonitos para poner en casa e inventos de los últimos, muy curiosos también. Os lo iré contando todo poco a poco pero antes de comenzar no olvidéis suscribiros a nuestro canal, activad la campanita y también espero que compartáis vuestras opiniones sobre lo que más os ha gustado mediante los comentarios. También recordaros que al final del vídeo tenemos un concurso para un nuevo smartphone. ¿Estáis ya preparados? Pues entonces traed algo para picar, poneos cómodos y comenzamos. Vamos a comenzar con esta linterna tan chula que parece que fue creada para los amantes de la supervivencia en condiciones extremas. El estuche resistente al agua, a los golpes y al polvo protege la linterna y asegura su uso durante muchos años. En su interior la linterna tiene una batería recargable y una bombilla de 2500 lúmenes, o sea que brilla mucho. El dispositivo está también equipado con 3 LED P9-6500K y un foco gran angular de 175 grados. La capacidad de la batería es de 2000 mAh. El tiempo de carga completa es de 2 horas y media más o menos. Eso quiere decir que si os urge cargar vuestro teléfono móvil lo podréis hacer perfectamente mediante esta linterna. Su carcasa tiene un acabado anodizado duro tipo 3 que es extremadamente resistente al desgaste. Y por último fijaos en lo pequeña que es, casi es del tamaño de un mechero. Y esto significa que la podéis llevar con vosotros donde sea para tenerla siempre a mano. Y esto va dedicado a los que apenas os separáis de vuestras consolas. Se trata del controlador inalámbrico más genial para Sega. Aunque lo bueno es que no solo es compatible con esta consola, sino también con un teléfono móvil o un ordenador. O sea que es bastante universal. Hasta lo podéis conectar al Switch. Se siente muy cómodo en la mano. Las teclas se presionan suavemente sin hacer ese clic propio de las teclas de plástico. La batería os durará un par de horas si se trata de juegos activos y si dejáis el dispositivo puesto durante mucho rato en modo espera, ahorrará energía y se apagará automáticamente. Si dudáis de su calidad, aquí tenéis un argumento de peso. El fabricante lleva muchos años diseñando dispositivos analógicos para los TV Box y funcionan perfectamente. Se conectan sin darnos ningún error y van muy bien. Nada peor que los dispositivos originales. ¿Os gustan los masajes tanto como a mí? Seguro que a muchos de vosotros os encanta relajaros y rascaros la cabeza, pero ¿qué digo vosotros? Hasta a los animales les chifla cuando les rascan la cabeza. Pues aquí tenéis un masajeador de cabeza recargable que mola mogollón. Y es que en realidad con él podéis dar un masaje a cualquier parte de vuestro cuerpo que notéis cansada, aunque sobre todo le viene bien al cuero cabelludo. Por eso se trata de un dispositivo pequeño y recargable que tiene cuatro piezas planetarias giratorias para que podamos masajearnos la cabeza a diferentes velocidades, aliviando perfectamente el dolor si lo tenemos y la fatiga general. O sea que es justo lo que nos hace falta después de un duro día de trabajo. Otra ventaja que tiene y que os va a llamar la atención seguro es que el dispositivo es resistente al agua, así que podéis usarlo hasta en la ducha, masajeándoos la cabeza a gusto mientras os estáis refrescando y os permitirá relajaros mejor y enjuagar bien vuestro pelo recién lavado. Y esto que tenemos aquí chicos es una herramienta que no tiene nada que envidiarle a las que son profesionales. Se trata de una cámara boroscópica industrial. El modelo tiene doble lente, un sensor de 8 milímetros de diámetro y un cable de 5 metros. Está equipado con una batería de iones de litio de 5000 mAh que os durará 4 horas y media. El dispositivo viene equipado con una pantalla IPS de 5 pulgadas y de hecho es mejor que una pantalla LED porque proporciona una calidad de imagen más clara. La pantalla está hecha de vidrio templado y esto quiere decir que no teme ningún impacto y tiene una larga vida útil garantizada. La resolución de la pantalla es de 854 x 480 píxeles. Justo al lado de la pantalla hay una cubierta de goma que nos da el acceso al puerto de carga y a la tarjeta SD. El boroscopio se suministra con una tarjeta micro SD de 32 GB. Y aquí otra cosa más del mundo profesional cuyo objetivo es convertirse en un dispositivo accesible para todos. Vamos a ver qué es, para qué sirve y cómo funciona. Este objeto tan original es un escáner 3D, o sea que es un dispositivo que está bien tener, no me digáis que no. Lo que hace es escanear un objeto plano y convertirlo en un objeto tridimensional. Es decir, lo que escaneamos lo podemos enviar a una impresora 3D y esta nos imprimirá una pieza tridimensional. O también podemos enviarlo a una PC y modelar un juego de realidad virtual en 3D, o montar un vídeo por ejemplo. El dispositivo en sí es muy compacto, pero no nos hará falta ni sujetarlo con las manos ya que se fija un trípode clásico. La imagen escaneada se va a transferir directamente a vuestro smartphone, construyendo así un modelo en tiempo real. Y el formato de la imagen obtenida es compatible con casi todos los programas. Vamos, que es una cosa genial. Y esto es una lámpara robot que, vayamos donde vayamos, la podemos llevar con nosotros como una fuente de luz. Yo, si os soy sincero, tan pronto como la vi, me quedé de piedra. Y es que a mí todos estos dispositivos me parecen cosas propias de la serie Black Mirror. Lo que tenemos aquí es una idea fantástica hecha realidad, y muy bien hecha además. Bueno, en primer lugar, deciros que la lámpara irá conectada a vuestro móvil. Así que vais a poder personalizar la luz, cambiándola de cálida a fría, etc. Y en segundo lugar, podréis modificar la intensidad del brillo dependiendo de cómo lo queráis tener en un momento concreto. Y lo gracioso es que el robot no solo reacciona a nuestro movimiento, sino que nos va a seguir. Para ello irá detrás de nosotros. Imaginaos, alucinante, ¿verdad? Es muy cómodo, aunque también es verdad que da un poco de yuyu. El diseño es muy discreto, casi diría minimalista. Con lo cual va a encajar en cualquier espacio sin excepción. No es necesario que tengamos un perro rabioso para proteger nuestro hogar de los ladrones. Nos bastará con instalar un timbre inteligente como este y asegurarnos de que nadie vaya a entrar en nuestra casa incluso si vamos a estar ausentes por mucho tiempo. Y es que este dispositivo tiene una cámara de alta resolución incorporada. Además de un sensor de movimiento que es capaz de reaccionar a cada cambio, por muy pequeño que sea, que se produzca al lado de la puerta de entrada. Es una cosa genial, ¿a que sí? El dispositivo se conectará con vuestra cuenta de la red wifi que tenéis en casa y transmitirá todos los datos en tiempo real. Xiaomi tiene de todo, hasta un televisor transparente. ¿Habéis visto alguna cosa así? Es una tele ultra delgada con una pantalla OLED transparente. El grosor de la pantalla es de solo 5,7 milímetros y su diseño tan moderno sin marco borra cualquier límite con la realidad. Ahora nada os va a impedir disfrutar viendo vuestras películas favoritas. El televisor funciona con una resolución de 1920x1080 píxeles y con una frecuencia de actualización de 120 hercios. El ángulo de visión del brillo es de 178 grados y el ángulo de visión del color es de 120 grados. Esto significa que vais a poder ver la tele desde cualquier rincón sin nada que os moleste. Y bueno, en cuanto a su aspecto, es que es una pasada. No he visto cosa más futurista en mi vida. Si viajáis a menudo tenéis que pasar largos periodos de tiempo fuera de casa, no sé, por razones de trabajo, por ejemplo, necesitáis haceros con este sensor sí o sí. Se trata de un sensor de fuga de agua ultrasensible. Os avisará de una inundación, o sea que si algo pasa lo vais a saber enseguida. Se conecta a un smartphone en cuestión de minutos y transmite datos en tiempo real. Tiene varios niveles de sensibilidad. Si cada vez que os marcháis de casa os preocupáis por cómo va a estar, podéis configurarlo en alto. Pero existe el riesgo de que funcione incluso cuando solo se trata de altos niveles de humedad. Es un dispositivo genial, sobre todo si habéis hecho reformas recientemente y no queréis que se os estropee nada. Y esta caja tan pequeña es capaz de conseguir que tengáis vuestro escritorio mucho más despejado. Se trata de una estación de carga BASIU 6 en 1. Tiene un protector contra sobretensiones y varias ranuras diferentes para cargar dispositivos de distintos tipos. Se enciende y se apaga de la manera más sencilla posible. Para ello tiene un botón táctil en la parte superior. También ofrece diferentes velocidades de carga lo que significa que se pueden cargar dispositivos de diferentes amperios como un teléfono o una tablet, por ejemplo. Los cargará con bastante rapidez. Hasta un portátil podrá cargarse al 100% en solo un par de horas. Por cierto, tampoco os hará falta tener cables de carga adicionales porque ya tiene el USB-C en su estuche. En la misma carcasa del dispositivo hay tres enchufes de 125 voltios y una potencia de 1600 vatios y van seguidos. Y en el panel frontal hay dos USB y un conector tipográfico retráctil. Es un aparato compacto y bonito, imprescindible para un escritorio moderno. Seguimos con el tema de los ordenadores. Aquí tenemos una cosa genial que es una caja SSD. Es decir, podéis sacar la memoria de vuestro ordenador, meterla en esta caja e ir a ver a vuestro amigo para conectarla en su casa sin sacarla de la caja. Así no tendréis que perder el tiempo en instalar el juego que os gusta. O sea que la memoria interna del ordenador se convierte en este caso en un disco externo. Es así de sencillo. Otra ventaja que tiene el dispositivo, además de sus características internas, es su aspecto elegante. Dentro tiene un refrigerador y un par de luces LED. Cuando lo conectamos a un ordenador, todo empieza a dar vueltas y a parpadear. ¡Qué divertido! No creo que sea necesario contaros sobre el fantástico sonido de los altavoces JBL. Esta gente siempre saca modelos de alta calidad. Y dado que muy pronto comenzará la época de barbacoas, os recomiendo que prestéis atención a este modelo tan compacto. Sus características, como pasa con todos los productos de JBL, son una pasada. Este JBL Clip 4 proporciona hasta 10 horas de reproducción de música sin recargar. Reproduce los archivos de audio de forma inalámbrica desde vuestro teléfono, tablet o cualquier otro dispositivo mediante Bluetooth. Su estuche es perfectamente resistente al agua y al polvo. O sea que este dispositivo lo podéis llevar a la piscina, a la playa o incluso andar con él bajo una lluvia torrencial. Por cierto, gracias a este mosquetón tan práctico que tiene, lo vais a poder fijar sin problema al manillar de vuestra bici o a la rama de un árbol. Y esto va dedicado a los propietarios del Nintendo Switch. Quizá no sea una cosa súper útil, pero sí atractiva. Se trata de una tostadora para guardar las tarjetas de juego. Se ve increíblemente bonita y original. Abajo tiene una capa de goma y esto significa que no se os va a deslizar sobre la mesa. Basta con presionar el botón para sacar una de las tarjetas. Vamos, que su principio de funcionamiento es el mismo que el de una tostadora. Nos permite guardar dos cartuchos. El fabricante nos ofrece tres colores diferentes, así que si elegís el que vaya a juego con vuestra consola, el conjunto va a quedar muy chulo. Por cierto, no solo es compatible con las tarjetas de Nintendo Switch, sino también con la PlayStation Vita. Madre mía, pues estos auriculares que veis aquí son una bomba, os lo juro. A pesar de que su precio sea bastante modesto. Son unos audífonos de alta gama capaces de sorprender. Y es que ofrecen un sonido que flipas. Estos auriculares KZ Acryla son un nuevo modelo que utiliza tecnología avanzada de sintonización de sonido de la marca NoLedge Zenit, conocida por sus auriculares internos con monitor de alta calidad para ingenieros de sonido, músicos y todos los que queremos escuchar los audios sin pérdida. Los auriculares KZ Acryla están equipados con dos tipos de controladores, uno dinámico y el otro reforzado, lo que garantiza el máximo detalle y precisión del sonido en todo el rango de frecuencias, desde frecuencias bajas hasta altas. La carcasa de los auriculares está fabricada en plástico translúcido y tiene una forma cómoda para nuestros oídos. Su rango de frecuencia es de 20 Hz a 40 kHz y la impedancia está en el rango de 28 a 36 ohmios. Y aquí tenemos otra cosa curiosa, no creo que todos vayáis corriendo a compraros una, pero los que conocéis el tema vais a prestarle atención seguro. Se trata de un tablero avanzado con el que podéis tanto jugar como crear juegos. Es una cosa llamativa, además porque tiene su placa móvil, es decir, podéis conectarla a un ordenador y crear un juego de 8 bits directamente en ella. Y en el siguiente instante ya probarlo, es una cosa genial, sobre todo si entendéis decodificaciones al menos un poco, si os gusta este tema y tal y cual. Es posible que sea perfecta para los programadores novatos o aquellos que deseen desarrollarse en esta área. Otro dispositivo quizá algo espeluznante pero que no deja de ser genial, y es un modelo biométrico que parece andar y todo. Es perfecto para hacer experimentos en casa y también se puede poner en un estante como una pieza de decoración. Está bastante bien hecho, diría que a lo antiguo, lo que hace es simular un chasis mecánico. Creo que es una cosa que puede interesar a un niño y empujarlo a estudiar la física con más ganas. Dejadme saber mediante los comentarios si estas cosas os dan un poco de yuyu o no. ¿Para qué creéis que sirven estos alicates? Pues no lo vais a adivinar en la vida, sirven para prender fuego algo. O sea que no solo son alicates sino que también son un mechero. ¿Os lo podéis imaginar? Sus principales ventajas, además de su aspecto tan genial, son las siguientes. En primer lugar, un mechero de este tipo es fácil de recargar. Y en segundo lugar, se enciende de una manera muy fácil. Basta con presionar el mango y ya está encendido. Otra ventaja curiosa que tiene es que podemos bloquear el encendido para no provocar un incendio. Por ejemplo, para que no pase nada si por accidente presionamos su mango dentro del bolsillo. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta un concurso en el que vamos a sortear un smartphone Samsung Galaxy A53. Para participar, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, darle un me gusta y redactar un comentario. Así ya participáis. Y en el próximo vídeo determinaremos al ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ganó Marky065. Amigo mío, a lo largo del día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima.